que yo sé que ustedes no lo saben pero ash ganó una liga por fin en la séptima generación de pokemon por fin ash ganó la liga pokemon la liga de alola felicidades del canal de leonías esteban te damos las felicitaciones ash por fin se te hizo me encantó que hubieras sido con greninia pero aquí estamos y luego de los mensos parroquiales te recuerdo que te puedes suscribir al canal si has ganado una liga este canal puede llegar a 100.000 suscriptores de hecho saben qué y cacho también te agradece que hayas ganado la liga señor ash y cacho de mac lo debería rifar o algo pero primero este canal debería llegar a 100.000 suscriptores no lo sé te podría suscribir bueno pues ya que estás aquí te voy a enseñar el día de hoy una casa alternativa no sé que nadie pidió así como como el anuncio desde el inicio pero igual la vamos a hacer te voy a enseñar a hacer un ajax o un asynchronous x asynchronous javascript and xml o el método este que tiene jquery para hacer repeticiones de manera sencilla ahora lo vamos a implementar desde cero como vive en su entraña si vamos a arrancar ya así vamos al código arrancamos tenemos un ejercicio másticamente como este que esta es la base básicamente así está si se ve dentro está jaco de adicismo todo he dicho sea de paso ash ganó con un lican rock gracias gracias así así se ve es un homenaje a eso y bueno tenemos que hacer que esta petición sea de manera dinámica ahorita solo tenemos jaco deado el nombrecito y también la url donde viene la imagen etcétera vamos a hacerlo dinámico tenemos nuestros métodos nada más para renderizar lo lo normal un poquito estilos y nada así que vamos a hacer eso bueno te contaba puedes poner el vídeo a partir de este momento bien todos el día de hoy vamos a aprender a utilizar xml http request que es otra API es xml http request y que tiene xml que puedes enviar xml que tiene http que lo puedes utilizar pero también puedes enviar html puedes enviar json puedes enviar un blog etcétera etcétera http no también puedes usar file pues por ejemplo ftp para este protocolo así que el nombre está horrible pero bueno esto es lo que hay y así se inventó esta API bueno pues y voy a instanciarla al inicio así que vamos a hacer un constante y vamos a llamarle nada más un nombre que si le cabe el request que va a hacer otra vez con el operador new una nueva instancia de esto pero ya que voy a hacer una implementación de ajax que tal si nosotros empezamos con una funcioncita pues para que sea nuestro ajax así que function ajax o ajax ahí está por ahí tengo mi función abro y adentro de esas funciones que voy a poner mi instancia porque cada vez que vamos a llamar vamos a crear esa nueva instancia bien pues ya que abajito la voy a utilizar que tal si llamo a ajax ustedes cómo configuran esta esta petición normalmente le mandamos pues una url que será la petición que estaríamos enviando que ya voy a utilizar una un template literal como lo voy a componer básicamente mi base url lo que tengo aquí arriba vamos a componer el base url y luego pues por ejemplo vamos a llamar a licantrop de verdad de nuestra pokeapi que es el pokemon 745 como lo sé pues estuve googleando antes de grabar este video bueno luego de eso enviamos por ejemplo también un método que se ejecute cuando con qué método quiero enviar esto por ejemplo que va a ser get entonces método y le digo pues que sea de método get todo bien que tal si ya con esto empezamos a trabajar mi funcioncita de ajax entonces recibe estos dos parámetros se los estoy mirando a modo de objeto como ven por acá así que también lo voy a recibir de manera de objeto pero lo voy a destructurar dentro de aquí antes así que escribo mis llavecitas y voy a decirle que reciba tanto url como reciba mi método pero otra cosa que puedo hacer con javascript moderno es ponerle un parámetro por defecto así que a método ya que por defecto vamos a suponer que va a ser un get pues pongámosle aquí y get por acá así que vamos a asimilar lo más posible a ajax que podamos bueno ahí está método get o sea yo podría no enviar esto y por defecto sería un get así como un fetch ajá pero con xm83 request bien y sin ir muy a fondo voy a utilizar dos métodos de mi instancia de xm83 request llamado open y llamado send el primero request punto open va a recibir voy a recibir hasta cinco parámetros pero lo voy a configurar tres mi método que en este caso sería esto hay que ponerlo en orden el método que en este caso sería un get luego la url que me está llegando sería la búsqueda del pokemon que yo quiero y luego de eso tengo que decirles si este llamado va a ser síncrono o asíncrono por defecto usamos una llamada asíncrona pero le puedo decir que sea de manera síncrona o sea como pareció lo que hacíamos con async await pero con xm83 request si no lo sabías ahora ya lo sabes y pues para méritos de este ejercicio voy a ponerlo que aquí esté de manera esta síncrona voy a ponerle falso para que sea una petición síncrona que quiere decir que llamo en función ajax entra mi función ejecuta hace mi instancia hago el open y ahora tengo que llamar al otro método que se llama request punto send y acá sería si yo quiero enviarle parámetros en el body por ejemplo si esto fuera un post yo se los enviaría aquí adentro pero como no voy a enviar nada solo voy a ponerle null y bueno y el resultado de mi request lo podría estar enviando en este modo lo podría retornar se puede ser un return de por ejemplo de mi request punto response y ahora ya que tengo esto y es de manera síncrona que tal si lo pongo dentro de una constante pokemon aquí mismo está está mal escrito constante con pokemon ahí lo tengo y pues sin más de hecho rendericemos aquí abajito esto debería funcionar mi render pokemon y le voy a mandar el pokemon que tengo por acá así que voy a ir reemplazando esto y vamos a ver si esto jala o no jala pokemon cruzo los dos espero que esto funcione guardo voy a mi navegador vengo por acá y pues esto no funciona voy a ir a mi consolita voy a ver en qué fallé from default no está porque está indefinido entonces vamos a ver qué es lo que realmente estamos mandando por acá probablemente pokemon no sea lo que que no está rezando el pokemon o algo está fallando vengo por acá que tengo dentro de pokemon tengo un texto porque porque mandamos response text así que tengo que parciar esto para recién poderlo renderizar y tengo que convertirlo a jason y para eso tengo que utilizar un método de jason llamado parse así que en vez de mandar solo pokemon voy a mandar el jason punto parse y a este sí le voy a poner mis datos de el pokemon ahorita vamos a aprender a utilizar no se preocupe quito esto guardo voy a mi navegador recargo y ahí está esta esta responsive el cuento que bonito que bonito esto ya está funcionando de una manera sin ganar pero veamos que me dice acá esto está obsoleto señorito usted no puede mandar un xmhtt request de hecho dentro de el thread principal el thread main porque si no hay tabla así que no vamos a seguir esta práctica nada más será para que vean que se puede hacer bueno pues voy a ir a otro es mi código voy a configurar de hecho este método va a ser otra cosa que le voy a enviar como parámetro que sería async que por defecto vamos a poner lo que sea async true así que async va a ser el parámetro que vamos a mandar como tercer parámetro a mi funcioncita de open pero bueno ya que acabo de hacer esto y guardo y voy a mi navegador todo se rompe porque acá inician los problemas cuando las cosas empiezan a ser asyncras pero bueno no se preocupen hay forma de arreglarlo lo primero que tenemos que hacer es que ya no puedo utilizar esto de manera directa porque el dato ya no va a venir directamente no va a retornar de manera instantánea o bueno de manera que termine el proceso y después se le da la siguiente línea de código sino que va a ser asyncras así que tengo que tener un método de callback así que voy a tener que estar quitando todo esto de acá y ahora si puedo usar un callback y lo puedo configurar dentro de mis parámetros acabo de hacer uno de async que le voy a poner acá true pero no necesito enviarlo porque ya tiene un parámetro por defecto así que voy a utilizar el siguiente parámetro aquí también entonces el siguiente parámetro que podríamos ponerle puede ser nuestra función de cuando todo esté listo y acá va a ejecutar algún tipo de función así que qué tal si cuando todo esté bien renderizamos un pokémon render pokémon voy a llamar a esta función cita perfecto entonces ahora tengo que recibir este parámetro dentro de mi función de ajax ajax entonces vamos a poner por acá y ahora si va a ser done y le voy a configurar un parámetro por defecto que podría ser una función cita vacía esto es opcional ustedes lo podrían poner va al gusto del stream vidente bueno ahora que esto es asíncrono y yo tengo un xml setup request a diferencia de fetch que podría tener una promesa aquí en este mundo tan viejito no existían así que tenemos eventos así que tengo un evento de request que se llama on ready state change y tengo que configurarlo entre el open y entre mi request porque si lo hiciera acá esto no jala si lo pongo arriba pues sí que jala porque tengo que configurar eso primero antes de enviar mi petición ojito ojito así que request punto y el evento se llama on ready state change on ready state change acá está me sopla mi editor de código muy bien gracias editor de código y luego esto puedo cada vez que se ejecute ese método puedo llamar a una función entonces acá tengo mi función si no funciona anónima no pasa nada acá me llega de hecho mi evento pero con mi evento no voy a hacer absolutamente nada así que todo bien luego de esto dentro de mi on ready state change va a cambiar un estado y los estados de la del xml setup request van valores entre 0 y 4 o sea hay 5 opciones diferentes que podían cambiar pero para que veas cómo va cambiando voy a hacer por acá un console.log de request punto ready state request punto ready ready state porque no solo quiero enseñar este ejercicio sino que no entiendas muy bien cómo funciona xml setup request porque para que veas aquí nomás no hacemos clases sencillitas no guardamos por acá voy a mi navegador recargo y vemos oh miren qué bonito qué bonito está pero 1, 2, 3 y 4 hemos visto todos los estados de esto pero me falta el 0 te había comentado que vienen desde 0 a 4 o 5 estados y qué pasa cuando ya hice este request cuando ya se llama por primera vez este evento on ready state change ya pasamos del primer evento que sería aún no inicializado entonces voy a poner el console.log por acá voy a quitar aquí guardo voy a mi navegador y así veamos que ya tenemos el 0 pero para entender un poquito más acerca de esto qué tal si hago una función utilitaria que nos explique qué funciona y cómo qué significa cada uno de estos estados así que voy a quitarme una función acá adentro también de mi de mi de mi de mi ajax function status esto es un plus a mi status le voy a mandar mi ready state así que ready state y según esto voy a hacer un switch case en el cual voy a comparar el valor entre 0 y 4 y según esto voy a retornar un texito para que sepamos exactamente a qué corresponde cada estado y también lo vas a aprender así que voy a hacer un switch voy a comparar ese ready state ready state y luego de esto voy a hacer cases por acá vamos a tener cases entre 0 y 4 tan 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 case 0, case 1, case 2, case 3 y case 4 y voy a retornar lo que significa cada uno de ellos y te voy explicando el primero me va a retornar que aún no he inicializado mi request o sea un un initialized un initialized ahí está el segundo quiere decir que ya mi petición está cargando entonces el loading el tercero quiere decir que mi petición ha sido cargada o sea ya ha sido recibida ahora el cuarto que para mérito de una lista sería el tercero ya quiere decir que mi petición está interactiva o sea que ya puedo hacer algo con esa información como ¿a qué me recuerda esto? a cuando en fetch ya tenemos el request pero todavía no tenemos el json eso o sea interactivo y el último quiere decir que ha sido completada, cargada completito, completito completed ¿qué quiere decir? que si yo tengo por ejemplo mis datos un json gigante en interactive ya tengo una respuesta y ya sé que todo bien pero en completed ya se descargó todo ese json y ya puedo dibujarlo y ya puedo tratar con esos datos o sea que para méritos de que mi función funcione de manera completa tengo que llegar a ese 4 así que ahora nada más voy a hacer algo muy divertido y en vez de solo hacer en mis logs el request ready state voy a hacer el log de mi status y le voy a pasar aquí el ready state así que esto es request.ready state y lo mismo voy a hacer acá en la parte interna para que ya veas que nuestro switch funciona guardo por acá voy a mi navegador, recargo y ahí sí initialized, loading, loaded, interactive, incompleted y también podríamos ponerle también de paso, de pilón nada más el numerito para que sepas a qué número corresponde cada cosita pam, pam es un poquito de recreo con cómo funciona nuestro XMLHTT listo, ahora que ya tenemos esto vamos a evaluar ese ready state para enviar nuestro callback así que qué tal si simplemente como evaluamos un estado ya que tengo entre 0 y 4 pues con un if muy sencillito así que puedo sacar acá un if y si le digo que el request, request.ready state es igual igual a 4 es el que nos sirve entonces ya podría estar enviando mi callback pero otra vez esto puede estar completo pero también puede fallar pero no vayamos tan lejos todavía ahorita te enseño ya nada más con que estemos en el 4 qué tal si enviamos a mi función de done done y aquí voy a enviar mi request.response response text y vamos a tener un problema de hace un ratito guardo por acá voy a mi navegador y pum no funciona from default ¿por qué? porque el response es un texto y no lo he parciado entonces podría devolver aquí mismo mi respuesta parciada así que hago mi control con un x y json json.parse y podría enviar esto guardo por acá voy a mi navegador y ahí está perfecto de manera síntrona qué lindo bueno pero vayamos un poquito más allá primero este return que tengo acá abajo pues ya no me sirve no pasa nada ya no lo estoy utilizando ahora qué tal si yo mando un Pokémon pues que no existe qué tal si mando un Pokémon que no existe guardo por acá voy a mi navegador y pum que se me rompe cómo voy a hacer el callback y miren aquí es un 404 de status code y mi get no jala y no estoy manejando esos casos de error así que manejemos ahora nuestros casos de error y va a ser otra cosa que le voy a pasar de configuración a mi función de Ajax así como tenemos done también vamos a manejar nuestros casos de error y dentro de si ocurre algún tipo de error pues que renderice nuestro error ya de que no ha encontrado ningún Pokémon recordemos que mi renderer simplemente pone un textito Pokémon no ha encontrado pero ahora tenemos que hacer que esto funcione dentro también de nuestro Ajax así que para esto si bien llegamos siempre al status 4 veamos siempre llegamos al 4 quiere decir que eso no me sirve para avaliar no quiere decir que cuando haya un error mi status se para en algún momento porque la petición se termina pero el status code sí que es diferente porque cuando todo funciona bien es un 200 y cuando por ejemplo no encuentro un Pokémon es un 404 cuando no hacemos permiso es un 403 cuando el server falla por completo es un 500 un 502 y cosas por el estilo entonces voy a comparar simplemente dentro después de igualar esto a mi Real Estate 4 tiene que cumplir una segunda condición para que realmente esté completamente listo y esa segunda condición va a ser el status del request así que voy a hacer otro if para acá adentro que va a ser request request.status vengo por acá y ahí sigue que pongo mi done y de lo contrario voy a mandar a mi función de error pero recordemos que mi error pues todavía no ha sido llamado desde mis parámetros así que error y también le podemos poner que por defecto esto tenga una función vacía por si no la enviamos así que ejecute pues algo por ahí también podríamos poner un if acá de que si no existe etc pero más fácil de entenderlo de esta manera y le voy a mandar así nomás por parámetro esto request.status para que ponga 404 pokémon no he encontrado o podría ponerle mi nombre de pokémon porque no se encontró ese pokémon o como nosotros querramos así que error request.status guardo por acá voy a mi navegador y un expectant token position 0 tengo algún error en algún momento y request.status estoy viendo si creo que es punto.status está pero no lo he comparado a un status de tipo 200 porque acá me devuelve 404 así que tenía este boxito guardo por acá voy a mi navegador y efectivamente con 304 pokémon no he encontrado o le podría devolver el pokémon que estaba buscando pero acá nada más tengo la url no me queda tan sencillo podría modificarlo pero por ahora con el status code nos funciona bueno otra cosa que voy a hacer es que acá tengo que parciar mi json y pues si yo no quiero parciar mi json ¿qué tal? si también configuro esto de que mi tipo de respuesta por defecto sea json y es otra cosa que me permite configurar un xml htpr request así que le voy a configurar otro parámetro que se va a llamar response type response bien y voy a configurar mi request con ese response type así que request punto response type va a ser igual a mi response type y le voy a poner un parámetro por defecto ya que estamos acostumbrados a trabajar con json que tal si por defecto pues le ponemos que trabaje con json acá le podrías poner que blog que array buffer etc y otros tipos de respuesta que vimos por ejemplo con fetch bien hasta ese fetch por aquí en algún lado bueno ya tenemos esto y ahora ya no necesito parciar mi respuesta otra cosa que tengo que hacer es que ya no le voy a mandar directamente el response type sino simplemente voy a mandar mi response guardo por acá esto no va a funcionar porque necesito poner el pokemon que necesito y ese es el 745 bueno puedo ponerle cualquiera pero hoy estamos conmemorando a licanrock porque ganó la liga guardo por acá voy a mi navegador y ahí está lo tenemos recuerda que tú puedes cambiar el tipo de response type en una configuración en nuestro método que tenemos aquí abajito que por defecto pues está trabajando con json recuerda que esto tiene que ser un string ahí está y lo voy a poner por aquí para que veas que puedes configurar y puedes cambiarlo ya de manera dinámica a esto guardo por acá en mi navegador tenemos exactamente lo mismo podría quitar esto que bonito el responsive quieres verte los estilos que guapo que quedó claramente también participó el buen pikachu el buen pikachu participó así que lo vamos a poner también de manera honorífica pero no no le quitemos la gloria al pokemon de la temporada licanrock aunque se ve ligeramente diferente el de ash pero pues la pokemon lo devuelve este anyways bueno que tal si le ponemos una animación nomás ya como para hacer un abrebocas de la próxima clase que podría ser de animaciones si tú me la pones dentro de los comentarios así que pongamos una animación a esto a ver animation dentro de CSS que sea de 5 segundos que se le llame no sé pokemon que sea de manera infinita y que pues sea alinear para que no tenga ningún tipo de aceleración a esto le voy a poner acá arriba que sea mis keyframes o que significará todo esto leonías porque no me haces una clase acerca de esto por supuesto podrías ponerlo dentro de los comentarios y que al inicio por ejemplo su 0% de la animación tengamos una transformación muy sencilla de transfer que sea de una rotación pues nula en el eje y nada más de 0 y que tal si ya cuando lleguemos a mi 100% le hemos dado toda una vuelta para que siga dando vueltas esto así que en mi 100% de la animación le voy a poner que sea una rotación de cuánto salió toda una vuelta 360 grados por ejemplo pongo por acá bueno no en el 10% sino en el 100% guardo por acá voy a mi navegador y que bonito el icon rock está brillando un montón y con eso tenemos la clase del día donde has aprendido a utilizar xml htpp request para generarte tu propio ajax para que veas que jQuery no es nada necesario te lo puedes puedes demostrar esas funciones de manera muy sencilla para que veas que abajo no había nada de ningún tipo de magia que la gente que se dedica a javascript no entienda y ahora que tú sigues este canal también eres un pro tanto como los que quedaron en la librería listo recuerda que recuerda compartir este video recuerda suscribirte al canal recuerda darle like en lugar de comentar recuerda comentarme si quieres algún tipo de clase en especial recuerda ponerle like a la clase que veas por aquí en los comentarios que también te interese y sobre todo recuerda que cada viernes hay una clase nueva y te espero con mucho cariño y con y con un montón de conocimiento nuevo por compartir mi nombre es Leonidas Esteban te veo en una próxima clase bye bye